Nos dan un sistema, cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, que dependen de un parámetro de nuestro cuerpo. Aquí discute y resuelve. Entonces lo primero que tenemos que hacer es discutir, es decir, vamos a plantear nuestro sistema de forma lineal con las matrices que intervienen y vamos a hacer nuestras operaciones de escalonamiento para ver cuál es el rango que tenemos de la matriz A y de la ampliada. Porque a la hora de discutir lo puedes hacer con rango, o sea, con el rango o con determinante. Lo que nos interesa normalmente es rango mediante Rochef-Sobenius, que es operaciones más sencillas. Decimos, venga, pues en este caso, en forma matricial, Debemos estudiar la matriz ampliada que sería nuestro A ampliado con B que en este caso nos quedaría cuatro y cuatro, ¿verdad? Tenemos menos alfa nada en la x sub tres, es decir, cero y luego menos alfa en la x sub cuatro término independiente nos quedaría cero aquí alfa y un cuatro y un cero y un cuatro y luego tenemos aquí cero, 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 cero un dos alfa cero alfa dos uno vale bueno, lo primero que vemos es que yo no sé si este alfa será un cero o no pero siempre puedo conseguir un cero aquí porque sé que este uno es un elemento distinto de cero por lo tanto, seguro que yo puedo hacer una operación que sea a la segunda fila la vamos a transformar en le restamos como tengo un uno simplemente alfa veces la primera fila y tú dirías bueno, ¿y qué pasa si el alfa es cero? pues el alfa es cero no está haciendo nada está dejando copiando dos veces la misma Madrid por eso no hay problema ¿vale? decimos venga, pues si yo hago esta operación ¿qué nos quedaría? que la primera fila no la toco nos queda uno menos alfa cero menos alfa vertical con el cero multiplicamos por menos alfa para conseguir seguro aquí un cero para que uno por menos alfa sea menos alfa y alfa menos alfa cero cuando multiplicamos el menos alfa con el menos alfa nos queda alfa cuadrado o sea que aquí aparece ahora un cuatro más alfa cuadrado como aquí hay un cero y aquí hay un cero esto sigue siendo un cero y ahora este elemento nos queda otra vez igual un cuatro más alfa cuadrado y además como este es un cero pues cero por menos alfa sigue siendo cero y aquí nos queda un dos ¿vale? estos elementos sabemos que el cero cero no va a cambiar este elemento seguro que distinto a dos pues puedo combinar estas operaciones porque la fila dos y la fila tres y cuatro son independientes puedo hacer perfectamente un precio sanálogo que sea oye pues a la fila cuatro la vas a cambiar por para conseguirlo como aquí no hay un uno y hay un dos tengo que o bien multiplicar primero esta fila o dividir aquí entre dos para evitar fracciones podemos tocar con las fracciones uno dice oye pues mira vamos a hacer un mix de estas operaciones que sea vamos a multiplicar por dos la fila cuatro y luego ya entonces le restamos alfa veces la fila tres te repito en el examen deberíamos hacerlo en dos operaciones distintas porque nos han enseñado que tienen que ser dos operaciones distintas y el único motivo en el que te lo han puesto de forma distinta es para que no metas la pata de que este dos lo puedas poner como un cero eso es lo que no puedes hacer por eso te dicen no multipliques primero multiplica y luego hace la operación ¿vale? aquí nosotros lo podemos combinar y decir oye no hay ningún problema siempre y cuando nos metamos la pata y decir cero por f4 o alfa por f4 porque ese alfa puede ser cero ¿de acuerdo? me da igual que le reste eso le sume cero pero no puedes multiplicar algo entero por cero si lo hago así ¿qué nos queda? que la tercera fila no la tocamos cero cero dos aquí un menos alfa y aquí un cero y ahora hemos hecho esta operación únicamente para que aquí sea un dos alfa aquí un menos dos alfa entonces nos queda cero cero y cero como estoy multiplicando por dos dos por dos sería cuatro el menos alfa con el menos alfa es casualmente otro cuatro alfa cuadrado he multiplicado por dos esta parte de aquí aquí es un menos alfa dos por cero nada que hacer entonces ¿qué nos queda? un dos simplemente ¿verdad? ¿vale? ¿qué ocurre con todo esto? ¿ya tenemos nuestro sistema escalonado? ¿o no? una vez que tenemos eso la pregunta es decir ¿es escalonado o no es escalonado? hay que tener en cuenta que para que sea escalonado necesitamos comprobar que todos son pivotes y aquí aquí es donde ¿de qué depende? porque tú dices oye lo que está claro es que este elemento esto sí que es un pivote ¿verdad? este elemento dos también es un pivote ¿qué ocurre con estos elementos que aparecen aquí? claro no lo sabemos estos claro no lo sabemos porque depende del cuerpo en el que estemos trabajando ojo aquí pone en función de un parámetro alfa perteneciente a k y no me han especificado el cuerpo tengo que tener cuidado porque si k fuesen los reales entonces no hay problema porque número real al cuadrado más 4 es siempre distinto de 0 pero ¿qué pasa si alfa vale 2i? aquí estamos en los complejos que si alfa vale 2i entonces 2i al cuadrado sería 4 por i cuadrado i cuadrado es menos 1 4 por menos 1 es menos 4 4 menos 4 es 0 jodas estamos puteados y hay que tener en cuenta que este ejercicio no indica claramente cuál es el cuerpo k entonces hay que tener cuidado con el cuerpo en el que estemos trabajando ahora que habíamos una suposición de que si 4 claro es decir vamos a distinguir casos porque nosotros vamos a trabajar en esta asignatura únicamente con dos cuerpos que son o bien los reales o bien los complejos sabiendo que en esta asignatura nos limitamos a esos dos cuerpos el comportamiento en mi sistema puede ser distinto entonces aquí nuestra nota va a ser que nota es que como para nosotros K puede ser R o K puede ser C debemos ver qué ocurre en cada caso con el elemento 4 más alfa cuadrado le digo porque estamos muy acostumbrados a que siempre sea R entonces eso siempre es distinto de 0 pero si son números complejos no es distinto de 0 puede haber caso entonces precisamente caso K igual a R entonces mediante operaciones lineales por filas ¿no? porque siempre van a ser en este caso para nosotros por filas hemos llegado A y nuestra matriz sería la A ampliado con B hemos hecho aquí nuestras operaciones de Gauss y nos ha llegado quedado entonces nada afuera esto vale entonces ahora que sabemos que este elemento como estamos en R si es distinto de 0 luego esto si que es un pivote siempre independientemente de alfa vale entonces aquí nuestro 4 más alfa cuadrado es seguro distinto de 0 para todo alfa que cojamos de los reales y como tengo esta información entonces aquí si que tenemos siempre pivote 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 vale ¿qué ocurre entonces? para discutir tengo que fijarme en el rango ¿verdad? entonces como el rango de la matriz A sería vamos a fijarnos y ver a la izquierda de esta línea vertical cuántos pivotes hay hay un pivote hay dos pivotes tres pivotes cuatro pivotes es decir el rango es cuatro ¿y cuánto vale el rango de la matriz ampliado con B? dentro de la matriz completa ¿cuántos escalones hay? uno, dos, tres y cuatro también es decir esto coincide con el rango de la matriz ampliada y además esto de aquí es nuestro número de incógnitas ¿verdad? siendo cuatro el número de incógnitas lo que hemos visto nosotros es que el teorema de Rocher Provenius nos garantiza que tenemos un sistema compatible determinado es decir existe una única solución ¿cómo podemos sacar esa única solución? resolviendo el sistema que tenemos aquí ¿verdad? si es cierto que si uno quiere puedes hacer algunas operaciones adicionales aquí para intentar simplificarte un poco más esta parte si quieres no porque sea necesario en el sentido de que ya hemos visto que aquí tenemos operaciones adicionales únicamente para simplificar ahora a la hora de resolver el sistema diría oye pues yo podría yo que sé con todo este sistema es decir a la segunda fila le puedo restar la tercera fila perdón la segunda fila le puedo restar la cuarta fila porque si le resto la cuarta fila el 4 más alfa cuadrado menos 4 más alfa cuadrado nos queda 0 ¿verdad? claro y el 2 menos 2 nos queda 0 entonces me queda 0 algo 0 0 0 ¿verdad? o lo que es lo mismo podrías entonces resolver como dividiendo todo entre 4 alfa cuadrado es decir pues entonces tengo 0 1 0 0 y aquí un 0 ¿verdad? claro ¿qué significa? que entonces puedes hacer un 0 aquí arriba ¿cómo? diciendo multiplicas por alfa y se lo sumas y que te quedaría 1 0 0 menos alfa 0 eso no se ve afectada ¿verdad? la tercera sigue tu 0 0 2 menos alfa 0 y esta última ¿quién sería? el 0 0 0 4 más alfa cuadrado y aquí con tu 2 lo único que hemos hecho ha sido simplificarnos la segunda porque si me simplifico la segunda que veíamos un patrón de repetición ahí bastante sencillo entonces me puedo quitar también un elemento extra de la primera fila ¿vale? oye ¿y cómo resuelve ya el reto? ahora sí que tengo que sustituir o escalonar o terminar de despejar cada una de esas ecuaciones porque es verdad que aunque no tenemos la escalonada reducida por fila ¿verdad? se parece mucho porque ya es sencilla ¿cómo resolvemos? despejo este valor sustituyo en las otras ecuaciones esta de aquí ya sabemos que siempre es 0 entonces ahora la solución la obtenemos estudiando cada ecuación esta última ecuación ¿qué nos quedaría? pues que nuestro 4 más alfa cuadrado por x sub 4 vale 2 o lo que es lo mismo pues el x sub 4 nos va a quedar simplemente como 2 partido 4 más alfa cuadrado ¿y quién sería el x sub 3? o el x sub 3 si es sencillo bueno el x sub 3 sería 2x sub 3 el x sub 2 2x sub 3 luego nos ha quedado aquí menos alfa por x sub 4 tiene que ser igual a 0 por lo que es lo mismo el x sub 3 ¿qué nos queda? este alfa x sub 4 pasa sumando este 2 con este 2 se nos simplifica y nos queda alfa dividido entre 4 más alfa cuadrado ¿no? la segunda es sencilla porque como es 0 x sub 2 0, 0, 0 sacamos simplemente que x sub 2 tiene que ser 0 y cuando ya nos vamos a la primera ecuación nos quedaría que x sub 1 menos alfa por x sub 4 tiene que valer 0 o lo que es lo mismo sacamos simplemente que nuestro x sub 1 ¿quién es? ahora no se nos simplifica el 2 y nos queda 2 alfa entre 4 más alfa cuadrado ¿eso qué significa? que nuestra solución general del sistema es un conjunto unitario donde nuestro s que sería esta solución general sería el conjunto formado por primer elemento 2 alfa partido 4 más alfa cuadrado segundo elemento vale 0 tercero vale alfa entre 4 más alfa cuadrado y el último vale 2 partido 4 más alfa cuadrado y ojo vamos a poner el para todo alfa entre los centros reales fuera si lo pongo dentro mi conjunto s tiene infinitos elementos para cada valor de r tiene una solución no no el s es fijo el s es este elemento y para cada alfa que es el parámetro que está cambiando mi sistema siempre tiene una única solución por eso debo poner fuera de la parte del conjunto de acuerdo vale entonces una única solución y además depende del parámetro hasta que tú dices oye es que el parámetro alfa es 0 ah pues te va a quedar 0 0 0 2 entre 4 que sería un medio y cuando el alfa valga 10 pues 20 entre 104 0 10 entre 104 y 20 no 2 entre 104 lo que sea vale pero para cada alfa que tú elijas siempre hay una única solución esto ha sido el caso de trabajar con nuestro alfa en los reales ¿qué hacemos ahora? repetimos el proceso pero trabajando con el cuerpo de los complejos es decir ahora caso de que tengamos vamos a poner ahora cambiamos este elemento por los complejos claro ahora no tenemos esta garantía siempre ¿verdad? claro decimos vamos a tener cuidado vamos a distinguir situaciones porque esto no tiene por qué ser ahora siempre un pivote lo que está claro es que cuando nosotros ponemos esta parte vamos a distinguir qué ocurre en función del valor alfa porque si ese alfa verifica que este elemento es un pivote entonces la solución que tenemos es exactamente la misma que teníamos antes es decir claro si el 4 más alfa cuadrado es distinto de 0 entonces estamos estamos en la misma situación de r exactamente de k igual a r eso que significa que tenemos un sistema compatible determinado y la solución es exactamente la misma lo único que con ese valor alfa ¿cuándo ocurre eso? ahora vamos a estudiar ese caso alfa o 4 más alfa cuadrado igual a 0 es decir estudiamos por separado el caso 4 más alfa cuadrado igual a 0 es decir si y solo si el alfa cuadrado vale menos 4 si y solo si el alfa puede valer más o menos 2i ¿de acuerdo? de acuerdo entonces en ambos casos ¿qué obtenemos? de momento si el 4 más alfa cuadrado es igual a 0 de entrada tendríamos al escalonar ok y cogemos toda esta parte de aquí ahora cuando hemos hecho que al escalonar ¿qué ocurre? justamente estamos en el caso en el que aquí ya no hay un pivote esto es un 0 este estaba extra pero bueno ya que sabemos que 0 lo ponemos así tenemos aquí que esto vale aquí un 0 0 y un 0 ¿verdad? ajá ¿cómo queda nuestro sistema escalonado? ahora sería avanzamos aquí realmente esto no lo deberíamos poner sino que ¿qué teníamos que hacer? tenemos que intercambiar esta fila es decir tenemos que hacer un paso extra vamos a poner simplemente intercambiar fila para no tener todas las operaciones en el examen si lo teníamos que poner ¿eh? vale podemos ahorrar tenía que decir cambia F2 con F3 y cambia luego la F3 con la F4 o sea que al final lo único que estás haciendo es decir oye vamos a poner aquí el 1 menos alfa 0 menos alfa y aquí la columna con el 0 luego esta la ponemos una más para arriba es decir la 0 0 2 menos alfa 0 fíjate puedes a la cuarta restarle este y así te queda 0 0 0 0 2 y luego te queda 0 0 0 0 0 ¿verdad? ahora si ya tengo escalonada como nos gusta aquí tenemos aquí un pivote y el otro pivote y aquí un último pivote ¿verdad? ¿qué ocurre ahora? ahora que ahora tenemos que ¿cuánto vale el rango de la matriz A? es decir ¿cuántos pivotes hay a la izquierda de la línea vertical? 1 y 2 ¿verdad? y cuánto vale el rango de la matriz ampliado con B ¿cuántos pivotes hay en total dentro de esta matriz? 1 2 y 3 ¿qué ocurre cuando los rangos son distintos? en otro tema de Rochefrovenio que nos garantiza que tenemos un sistema incompatible es decir no existe solución si o bien alfa vale 2i o bien alfa vale menos 2i la situación es la misma en cualquiera de esos dos casos que podrías haber dicho no yo voy a sustituir ¿cuánto vale el alfa igual a 2i? y te queda el sistema dice no tiene solución y luego sustituyo el alfa igual a menos 2i lo que sea y llegas también que no tiene solución o en este caso lo hacemos de golpe y vemos que sin necesidad tiene que sustituir únicamente cambia los elementos que sabemos que se convierten en ceros que hace las operaciones extra que nos faltan que ya tenemos un sistema incompatible porque la matriz ampliada tiene mayor rango que la matriz sin ampliar por lo tanto lo que hemos obtenido es que cuando el sistema o el cuerpo es un cuerpo real hay una única solución y hemos sido capaces de calcularla cuando estamos en los complejos si el parámetro alfa no vale 2i o menos 2i también tenemos un sistema compatible determinado con una única solución y la solución es la misma que hemos obtenido antes ¿y qué ocurre cuando estamos en los complejos con los valores 2i o menos 2i? que no hay solución y como no hay solución no hay nada que resolver ¿vale? vale no hay solución